Cientos de brasileños participaron en manifestaciones contra el presidente Jair Bolsonaro, que fueron convocadas por movimientos de derecha. Veamos los detalles en el siguiente reportaje de la agencia AFP. Protestas en Brasil contra Jair Bolsonaro. Cientos de personas participaron el domingo en Sao Paulo y otras ciudades del país en movilizaciones contra el presidente convocadas por movimientos de derecha, que de cara a las elecciones de 2022 defienden una tercera vía bajo el lema Ni Bolsonaro ni Lula. Las manifestaciones se producen tras una semana de masivas movilizaciones en apoyo al mandatario ultraderechista. Ni Lula ni Bolsonaro son dignos de recibir nuestros votos, no son dignos de ser presidente. Ninguno de ellos honró el cargo. Esa institución llamada presidencia en un país democrático. Las principales manifestaciones contra Bolsonaro de los últimos meses, con decenas de miles de participantes, fueron convocadas por los principales grupos de izquierda, ausentes en los actos del domingo. A casi un año de las presidenciales, Bolsonaro y Lula reúnen la mayor intención de voto en las encuestas, con una ventaja para el expresidente de izquierda en una eventual segunda vuelta. Asediado por investigaciones judiciales, inflación, desempleo y una caótica gestión de la pandemia que erosionó su popularidad, Bolsonaro redobló el martes pasado sus ataques a las instituciones, en particular contra el Poder Judicial, pero retrocedió días después asegurando que sus declaraciones fueron pronunciadas al calor del momento. Recuerde visitar nuestra página web www.rnn.com.do para más información. Continúe con nuestra programación y síganos en las redes sociales como Noticias RNN.